Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo por fin el haul del Black Friday que me preguntáis un montón por Instagram que por cierto si no me seguís os lo dejo por aquí debajo de que me había pedido que os enseñara que cosas me había cogido en el Black Friday así que hoy por fin os lo traigo Os voy a enseñar las cosas que 100% me quedo porque muchas veces yo lo que hago es pedir cosas que he ido viendo durante estos meses y luego ya me lo pruebo en casa tranquilamente y me quedo lo que me gusta y lo que no lo devuelvo así que os voy a enseñar ya lo que me quedo definitivamente y nada, que espero que os guste mucho no olvidéis de darle a like si os gusta el vídeo y vamos a empezar y bueno antes de empezar que sé que me lo vais a preguntar como siempre el labial que llevo es el Rubi Hood de MAC que os lo he dicho ya 20.000 veces porque siempre es el mismo rojo es mi rojo favoritísimo del mundo así que es ese, el Rubi Hood de MAC, mate el choker que llevo es The Happiness Boutique que sabéis que es una web a la que suelo pedir bastante collares sobre todo y nada, ya está, ahora sí empezamos bueno, de todo lo que os voy a enseñar me falta por llegar un pedido de oíso que hice pero que hasta el martes no me llega y como lo quería grabar hoy pues de guay como lo único que era en una bufanda tipo cubador tan rojo que os lo voy a dejar por aquí si la encuentro en la web para que la veáis y unas mallas de deporte que quería que había visto ya hace tiempo y bueno como me las iba a coger sí o sí pues mejor que me salieran un pedido más baratas así que solamente eso, el resto ya me ha llegado todo y os lo voy a enseñar bueno voy a empezar por la H&M que es lo primero que tengo aquí y de hecho el jersey que llevo super guay de... no sé si se llama Elmo no sé, corregirme en la cajita de info si tiene otro nombre pero yo creo que es Elmo de Barrio Sésamo y porque solamente había talla XSS o ML entonces como normalmente H&M suele tallar bastante grande los jerseys dije va, pídete la XSS que te vendrá mejor pero a mí la verdad es que soy de llevar cosas rollo oversize entonces a lo mejor yo creo que me habría molado más la ML para que me quedara más anchote pero bueno a ver, de brazo y de todo me viene bien lo único que para mi gusto, me gustan los jerseys más largos entonces me queda justo al ras de la cintura pero es lo único pero si me lo pongo con unos slouchy que son de talle alto por ejemplo pues ni tan mal porque va a dar igual el largo incluso mejor que sean cortos que largo porque si no luego hace bolsa así que la verdad es que me gusta un montón creo que valía 15 euros y con el Black Friday pues te quedaban un 20% menos luego me cogí también este jersey tipo sudadera pero que es de tela de jersey en color verde menta porque quería un jersey o algo en este color y eso, es estilo sudadera porque lleva las cuerdas, la capucha y todo y es de manga larga en punto ni fino ni gordo pero bueno para aquí, para Valencia mejor así porque si no cuando es tan gordo no te haces de calor aquí y veis, en este por ejemplo también era XSS o ML yo me cogí la XSS y este perfecto o sea, el rollo largo entonces yo imagino que este igualmente el otro sería corto lo que pasa es que iba a ser más ancho así que me voy a quedar con este por eso y nada, eso costaba, claro, es que los del online no lo pone pero bueno, yo todos los links de las cosas que encuentre que esté online todavía como siempre os lo dejaré en la cajita de info y este vestido es uno de los que os enseñé en el vídeo de los looks de fiesta que por cierto, si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba y es que me flipa además está súper bien de precio y esto es un básico que me lo voy a poner un montón entonces es un vestido negro como un tejido terciopelo brillante en escote un poco pico corazón y los tirantes súper finitos pero es que lo que me chifla luego es con vuelo la falda y lo que me chifla es la espalda o sea, me parece una pasada la espalda de este vestido y ya os digo luego es con vuelo y es que costaba 13 euros o sea, y con el Black Friday pues imaginaos se me quedaban 10 creo así que muy guay y me cogí la talla ese creo que es, ¿no? ese y de H&M ya está de H&M solamente me cogí esas tres cositas y en Pull&Bear la verdad que ha sido donde más cosas me he cogido sobre todo donde más he acertado con las cosas que me he pedido porque en Zara me pedí muchas cosas pero he devuelto un porrón porque ha sido un fail total el pedido de Zara del Black Friday así que en Pull me pedí este jersey que ya lo había visto en tienda y ya me lo había probado y la verdad que me encanta así que como me lo iba a comprar sí o sí pues mira más baratillo me salió en tonos lilas verde, amarillo, rosa o sea, es súper amoroso súper gustoso y me encantó me cogí la talla S luego en Pull también me cogí esta bufanda en unos tonos súper parecidos al jersey que es que me encanta la verdad que necesito bufandas porque hace mil años que no me compraba es bastante larga gordita pero queda súper chula y me encantan los colores luego que más en Pull me cogí este abrigo de paño básico negro rollo masculino que no tenía ningún abrigo negro aunque os parezca raro pero no lo tenía y entonces vi este ya lo tenía fichado durante la temporada costaba 40 euros que está súper bien para un abrigo y en rebajas o sea que con el Black Friday pues creo que se me quedó en 32 o así así que muy bien y me cogí la talla S porque es bastante oversize negro vale así con los botones en caray marrón oscuro muy guay y me lo cogí igual en color beige clarito porque tampoco tenía ningún abrigo en color tipo crudo tengo uno camel pero no crudo y es el mismo o sea es exactamente el mismo pero en este color y así ya tengo dos y la verdad que me molan un montón como quedan ayer ya el negro lo estrené y el crudo está ahí deseándolo luego este jersey camiseta canale que también lo lleve en uno de los looks del vídeo de fiesta con la falda esta plateada de Zara que también la tengo aquí entonces es este vale con el cuello Perkins y luego lleva un corte aquí en el hombro que lo deja al aire y luego el resto es un jersey básico negro de canale de tejido bastante gustoso y es cortito vale no es largo del todo tampoco se te ve el ombligo pero bueno es para llevarlo con algo de talle alto o bueno si quieres enseñar la barriga también entonces eso me cogí una talla S que costaba 15 euros o así estas botas que también tenía fichadísimas ya de temporada uuuh que las estrené ayer y son tipo Doctor Martins pero con la cara un pelín más baja y pues eso la típica bota completa forma alta con cordones negra y la cremallera aquí lateral y bueno pues a mi me gusta mucho el rollo de estas botas y sobre todo combinarlas con cosas así más no sé más arregladas por ejemplo este vestido que os he enseñado de H&M en el look de fiestas me lo ponía con estas botas de hecho y me flipa como queda o sea siempre me gusta darle como un rollo más arreglado con unas botas militares de hecho siempre si me seguís en Instagram cuando os enseño los looks cuando os hago de fiesta la mayoría de veces voy muy así porque me gusta mucho y me resulta cómodo yo no soy de ir en tacones la verdad en Mango Outlet que también pedí un montón de cosas porque estaba al 70% que es que merece mogollón la pena en Mango Outlet también devolví bastantes porque fue un poco fail pero bueno me he quedado con algunas cosillas que estoy muy contenta entre ellas estas zapas que se las regalé a mi madre en primavera porque le gustaron y se las compré de hecho en Canarias cuando me fui a trabajar porque aquí en Valencia estaban agotadas su talla y se las pillé en temporada me refiero o sea que costaban 36 euros y yo las pillé en Mango Outlet porque me encantaban y las quería y como mi madre ya las tiene pues digo y estaban a 13 euros así que me las pillé por 13 euros y son las mismas que mi madre están muy guays rollo pues el estilo que yo llevo bueno o sea flipad que ya me las he puesto una vez claro porque me las puse para salir de fiesta bueno de fiesta para salir a tomar algo y tal y era un pub y tal todo el mundo me pisó y no me he dado cuenta hasta ahora y les estoy enseñando guarras no lo siguiente pero bueno ahora las limpiaré pero bueno eso estas que llevan tonos rosa palo beige menta muy chulas también me cogí este jersey lila que me encanta en cuello pico en un tono muy muy chulo la verdad que quería jerseys en colores diferentes a los que tenía y por eso me cogí el verde menta de H&M este lila el marrón que os voy a enseñar ahora que el otro día cuando lo enseñé por instagram os encantó entonces este es bastante largo rollo oversize en cuello pico me cogí la talla S y muy guay y luego este marrón que me encanta estoy enamorada de él que es como de bueno es de cuello alto más tipo Perkins pero sin llegar a doblarse con el dibujo trenzado en ochos en marrón chocolate o sea y es gordo 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 así que no me puede gustar más este color o sea me encanta me encanta lo único de estos jerseys tan gorditos es que enseguida le salen pelotillas o sea bueno todos en general hoy en día todos los jerseys que hacen son porque o sea a todos les salen pelotillas me da una rabia porque de verdad me lo he puesto un día y aparece que me lo haya puesto un año pero bueno en fin es lo que hay por lo menos me costó barato y luego me cogí este bolso de ante en color también verde menta que me gustó un montón así rollo cilíndrico pero mirad lo que me ha pasado vale o sea me lo estrené la semana pasada al día siguiente que me llegó y llevaba unos pantalones negros también nuevos y claro lo llevé toda la noche así y del roce del pantalón se ha desteñido y se me ha quedado todo negro y ahora pues estoy a ver con qué lo puedo limpiar porque es ante y se me puede estropear mi madre me ha dicho que le echa amoníaco pero no sé si vosotras sabéis de algún truco para limpiar el ante cuando se destiñe de un pantalón la verdad que os lo agradecería un montón que me lo dijerais porque estoy súper triste solamente me lo he puesto una vez y mirad cómo está me da un montón de rabia pero bueno se me quedó tirado de precio y me gusta un montón el color también me pillé estos pantalones tipo polipiel pero anchotes estos baggy que yo ya tengo unos apretados del año pasado con cremalleras que ya os he enseñado varias veces por Instagram y me encantan pero quería unos este año más rollo anchotes entonces me cogí estos que son con la goma en la cintura y cordón y luego son tipo pues esos anchotes tipo jogger de polipiel y eso me cogí la talla XS y me no sé cuánto me costaron pero yo creo que 13 euros o así luego por detrás llevan como los bolsillos estos falsos y la verdad que muy guay no los he estrenado aún pero tengo un montón de ganas porque no daba mucho por estos pantalones pensaba que me iban a quedar como un saco de basura y la verdad que muy guay me pillé estos jeans que me encantan de verdad estoy enamoradísima los estrené también la semana pasada que son los que me distinguieron el bolso que os he enseñado que son estos negros tipo skin y detalle alto con la cremallera esta aquí que me encanta o sea de verdad el toque este de la cremallera me chifla así que nada muy guay luego el bajo es deshilachado y nada esos son muy apretaditos skinny y yo me cogí la talla 34 porque sabéis que yo en mango bueno los vaqueros de mango son mis favoritos tengo tropecientos mil vaqueros de mango sobre todo negros o sea soy la loca de los vaqueros negros y todos son de mango pero además tallan más grandes por lo general luego hay modelos que a lo mejor no pero es que me pica perdonad hay modelos que tallan más grandes de la habitual porque yo en el resto de tiendas suelo gastar la 36 y en mango como habéis visto pues gasto la XS la 34 tallas que yo de normal no suelo gastar o sea no os penséis pero bueno eso para que lo tengáis en cuenta y ahora ya paso a Zara que como os dije como os he dicho ha sido un poco fail pero bueno os enseño las cositas que me he quedado como esta camiseta básica de tacto suave con el cuello así un poco redondo y tiene el efecto de como o sea tiene el efecto de las costuras como si estuviera del revés pero o sea sí está bien en color verde oliva no sé si es un verde amarillo oliva me cogí la talla S y costaba 13 euros así que bueno me costaría a lo mejor como 10 por ahí luego me pillé también esta que es básica que el año pasado me pillé varias de estas que me pongo de interior para los jerseys y tal y es eso básica de tacto suave en color crudo veis con el cuello pico en la talla S y también costaba 13 euros y me costaría pues eso unos 10 pero bueno pues por renovar también porque les he dado un montón de uso las que me compré el año pasado y dije pues aprovecho la falda que lleve en uno de los looks de fiesta que bueno es una falda pantalón vale plateada con un brillo espectacular y con volantes y me encanta por lo de falda pantalón porque así no tienes que estar pendiente ni que te de miedo de que se te vea nada eso me encanta porque yo como bailo tanto cuando me pongo faldas o vestidos muy cortos luego siempre voy pareciendo por si se me ve algo pero con esto es una maravilla entonces eso me cogí la talla S y costaba 26 euros y pues no sé creo que me costó 22 o una cosa así y me gusta un montón y luego ya si habéis visto mi vídeo de 7 días 7 looks que si no lo habéis visto os lo dejo también por aquí arriba os decía que necesitaba botines básicos negros planos para todos los días para trabajar porque al final siempre voy con esas que veis ahí detrás de terciopelo o que están revenidas ya reventadas y las necesitaba entonces os dije que había visto unas en Zara muy básicas y muy baratitas por 30 euros pero que me iba a esperar a Black Friday porque así me salían más baratas y estas son entonces son unos botines tipo Chelsea super básicos en color negro con la punta redonda que para mí es importante porque si no normalmente este tipo de botín me hace el pie más grande y no me gusta entonces eso luego tienen la típica goma elástica aquí en el lateral y luego me gusta mucho el detalle del tacón en dorado con el borde este doradito y nada me cogí la talla 40 costaban 30 euros así que me costaría pues no sé 6 euros menos y nada muy guay son muy cómodos y ya tengo por lo menos botines para el día a día y ya lo último del haul las converse porque yo esto no lo tenía pensado cogérmelo pero el año pasado me acuerdo que me cogí las de plataforma blancas de piel en el Black Friday y dije ay ostras voy a pasarme por converse porque había un tipo de estampado de serpiente que quería y digo a ver si estuvieran por una casualidad entonces me metí y justo estaban las de serpiente a 32 euros pero eran tallas muy grandes de la 42 para arriba o sea no había para mí pero justo dentro de ahí te salía como la atracción de otro color y eran en estampado de leopardo y me fliparon y sé que había mi talla bueno a ver me viene un pelín más grandes porque converse está ya un pelín grande y me sobra un pelín en la puntera pero bueno que me da igual porque me encantan y por 32 euros que me gustaron no me va a quejar así que son estas converse de leopardo muy guays de tipo botín pero con suela normal que yo las de tantos converse que tengo son de plataforma y la verdad que me gustan un montón estoy deseando estrenarlas y me molan mucho 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 y nada eso es que fue vamos pura casualidad que las encontré a ese precio y dije son mías y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho dejadme en comentarios eso porfa si sabéis alguna manera de limpiar el bolso de antes porque estoy un poco chope pero bueno yo creo que sí que habrá alguna manera de hacerlo que espero que os haya gustado mucho el vídeo no olvidéis de suscribiros para no perderos ninguno y nos vemos el miércoles con el vlog más número 2 chau 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 ¡Suscríbete!